Dos carros están operativos acá en la línea Querepe-Maiquetía, sin embargo lo que recaudan por cada viaje no supera un dólar. Nos dice el señor Jonás Pérez que mantienen los cauchos reciclados, lo que llaman chivas, y la subida es bien empinada. Señor Jonás, si usted se queda sin caucho, varado, ¿cómo hace? ¿Algún apoyo? No tengo apoyo, no apoyo aquí en el Paralíma. ¿Cómo hacen ustedes entonces para mantenerse? ¿Solamente dos carros están operativos? No, hay uno que llega más tarde porque el accidente es leve, pues sí llegan. ¿De cinco carros me dijo que tres están en accidente? Sí, pero hay cinco, cinco a la tarde llegan ellos porque están, me entiendes, hay accidentes leves o están haciéndole preventivo. ¿Tú sabes cómo es esto? El mantenimiento del carro es importante, ¿no? Yo tengo como más de, ¿qué te digo? Años que no le cambio aceite. ¿Y cómo hace entonces para que el carro no se vaya a accidentar? ¿Se quedó accidentado? Este carro ha pagado para ponerlo activo, tiene que gastar como mil dólares. ¿Para ponerlo operativo? Este es muy chavo también. Bueno, aquí estamos escuchando pues el testimonio de uno de los choferes de la ruta Carepe-Maiquetí. Estamos acá en la parada a esta hora de la mañana. Y bueno, esto es parte pues de lo que pasa, los choferes en las rutas roncales. Estamos viendo cómo tienen un cauce de respuesta totalmente liso. Y así vemos pues cómo se existen los choferes de las rutas roncales en el estado La Guay.